¿Qué es el proyecto de la Comisión de Legislación? Que venía de diputados y que claramente tiene que ver con el acceso a la información pública y con la publicidad de los actos a gobierno, que es algo que buscamos fortalecer, dando mayor relevancia a un trabajo que hay que reconocer, se viene realizando de manera muy eficiente desde el boletín oficial de la provincia de Salta y que va a permitir mejorar justamente el acceso a esta información pública. Por parte de una serie de profesionales que lo utilizan, como pueden ser quienes están en el mundo jurídico, en el poder judicial, en el poder legislativo, también los periodistas seguramente lo hacen mucho y por supuesto que también el ciudadano común va a tener un mejor acceso. La modificación que se hace al proyecto que viene de diputados tiene que ver con la consolidación y con la no cesión por allí de facultades que entendemos que son propias del poder legislativo. Entonces, más allá de que de cierta manera el digesto va a estar manejado por el boletín oficial, nosotros como poder legislativo, va a tener la obligación el boletín de al menos una vez al año enviar un proyecto de ley para que esta consolidación de las leyes y demás normativas de la provincia sea enviado a la legislatura para su aprobación. Lo importante es que la ley, desde la ley número 1 de 1855 hasta la última, del último año de trabajo, va a estar expresada allí en el boletín. Así es, ¿no? Y por allí en los fundamentos hablamos también inclusive de las leyes que ya han sido derogadas, que no obstante van a formar parte de nuestra historia legislativa y a veces también es necesario por fines de estudio o cuestiones históricas o de índoles laborales acceder a las mismas, ¿no? Así que, bueno, la verdad que la tecnología permite que esto se haga cada vez de una manera mejor y que todos los salteños a través de una computadora y de una conexión a internet tengamos acceso con buscadores que nos permitan de manera fácil, sea por tema, por palabra, por número de ley, etcétera, acceder a toda la legislación vigente de nuestra provincia.